Como docente universitario, en función de todo aquello que ha sido la agresión en la marcha pacífica en la que salió el estamento docente, es que las autoridades judiciales actúen de oficio y con equidad y con igualdad, sin miramiento de ninguna naturaleza. Aquí hay pruebas concretas, están los videos, están las fotografías, está la identificación de quienes han agredido y a quienes han agredido, por lo tanto le pedimos a la fiscalía y a las autoridades del gobierno que actúen con la misma vara, para ambos lados, porque aquí no hay que amparar ninguna de las acciones estas que son de hostilidad de agresión. Sin embargo, la Asamblea de Docentes Universitarios ha tomado la decisión de conformar una comisión de abogados para que haga la representación legal para aquellos colegas docentes que han sido agredidos en esta marcha pacífica. Por lo tanto, hoy nos vamos a volver nosotros a reunir para fijar ya esta postura y exigir que se haga justicia. También no puede ser que quienes han ido a agredirnos sean hoy las víctimas, no puede ser de que las autoridades tengan lentes para unos y otro color de lentes para los otros, eso no está bien, que la justicia actúe como tal, con justicia.